La trama comienza con Fede y sus amigos discutiendo los eventos inexplicables que han estado ocurriendo en su casa, llegando a la conclusión de que Fede debería mudarse debido a la naturaleza perturbadora de los sucesos. Pero estamos contigo. Algo que hablamos fuera del video es el tema de que, sea lo que sea, si tú tomas esa decisión te vamos a apoyar, güey. Y a la **** con lo que hablamos hace rato, vamos a sacar esas tumbas de ahí, a la chingada. O sea, hay que ver también lo de tratar de bloquear la puerta del cuarto de Ian. O sea, porque está cerrada desde adentro, pero tenemos que bloquearla, bloquear el sol, ¿no? ¿Chance de cerrar la otra puerta del baño? A lo mejor también ya conviene de una vez. Sin embargo, antes de que puedan investigar más a fondo, se encuentran con un nuevo giro en la historia, la habitación de Ian sigue cerrada con llave, lo que agrega otro nivel de misterio al enigma en curso. Decididos a desentrañar la verdad, los chicos se aventuran a la Jeep Web en busca de respuestas sobre el destino del supuesto payaso quemado, Mini Mini. Su sorpresa y desconcierto aumentan cuando descubren que Mini Mini aún está disponible para comprar en la Jeep. Impulsados por la curiosidad y la necesidad de respuestas, deciden adquirirlo, desencadenando una serie de eventos aún más escalofriantes. A ver, decidamos qué vamos a hacer. Hay dos opciones. Entonces, o nos quedamos así, nos quedamos a la casa o nos vamos a la mierda, o intentamos entrar a la Jeep Web a ver si sigue Mini Mini y a ver qué pasa en caso de que esté, si se puede comprar. Alguien nos tiene que dar respuestas y alguien como Mini Mini, si sigue estando, podemos preguntar. O sea, a veces es una persona que realmente está directamente relacionada. Fue lo mismo que pasó con Luli, que no teníamos ni idea de nada y cuando la compramos le preguntamos de todo. Pero, y si ni siquiera ya está, o sea... A ver si está este hijo de p***. Vete a bapear. ¿Por qué? ¿Por qué? Si está. No, no... No lo entiendo, güey. Quizá, quizá solo no se ha actualizado la página, güey. No, no son tan pendejos. ¡Claro! Lleva un día, lleva un día. Güey, la deben de actualizar diario. No, si lo iban a matar, lo iban a matar, güey. ¿Qué es? Es lo mismo. Por eso, pero... Lo mismo, y ya no está... Bueno, ya no está Luli. Ya no está Luli. No, no, no. Cuando entramos, ¿qué edad decía el año pasado? ¿43? ¿La edad? No, no me acuerdo. No, ni idea, amigo. No me acuerdo. A ver. ¿El precio es igual? ¿Mismo peso? ¿Misima altura? ¿Misima descripción? Guau, me trae como muchos recuerdos de m*** esto. Horrible, güey. Dame mierda. Ok, ¿pruebo? ¿Estás seguro? Dale, güey. De una. Uno, dos. Verga. Ya está. Eh... ¿Y ahora? No, no, no. ¿A esperar? La llegada de una misteriosa caja negra a la puerta de la casa de Fede, conteniendo velas rojas y un tubo de sal, solo intensifica el misterio. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, Fede y sus amigos deciden pasar la noche esperando la llegada del payaso Minimini, con la esperanza de resolver el enigma que los ha atormentado. No, no, no. ¿Por qué solo es de este lado, cabrón? No, no, no. Pues a ver. Pero esto es otra cosa, güey. No. 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 No hay nada, bro. A ver, a ver, a ver. Escuchen. No escuché nada. No sé si es que íbamos a volver a ver este hijo de ****. Cuidado, güey. ¿Lo ves? No, no, no. Si en la caja. No, 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 no. No sé si es una caja negra. No sé. Hay que meterla. Hay que meterla, don a. Círala, 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 círala. ¿Qué p***? Está muy rara esta caja, güey. Muy pequeña la vez pasada. No puede ser. Estaba también bien cerrada la vez pasada. No, 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 es de muy clavo. Es súper diferente, güey. Créjense. ¿Qué? Esto no es mini, mini cabrón. Esto no es mini. Tiro de las rojas, güey. Güey, cuidado con eso. ¿Qué es eso? Quiero sal. ¿Cómo sal? Esto es un p***o ritual, ¿te das cuenta? Es un f***ing ritual. No hay nada. What the f***? Son cinco, da para una estrella, güey. Y la p***a... Hay que devolverlo a la caja, güey. Esto da muy mala energía, güey. ¿Qué p***a hacemos con la caja, güey? Sacarla a la p***a, güey. ¿Me explican por qué p***a llegó esta...? O sea... ¿Qué...? Esto es de Alfa, ¿no? De mini, mini. No, no entiendo nada. No sé, güey. No sé, güey. ¿Quién va a llegar Alfa? No m***a. Sin embargo, la noche se convierte en una experiencia inquietante y angustiante cuando el payaso nunca aparece, dejando a los chicos con más preguntas que respuestas. No escuchamos ríos. Nadie tocó timbre. Esto está muy raro, güey. Pero qué p***o alivio que no pasó nada. Güey, pero, o sea... Ya es bien p***e tarde y si llega al rato, güey... O sea... No podemos cantar victoria ya, güey, ¿sabes? Yo creo que... Yo creo que mini, mini está muerto, güey. O sea... Claramente esa caja es de Alfa, güey. Es de un p***o virtual. ¿A qué hora empieza a amanecer acá? Como los... 6, 6 y media. En media hora, yo creo. O sea, no... O sea, si amanece... Ya damos por hecho de que no va a venir nadie. No, o sea... La realidad es que no sabemos. Ari tiene razón. No sabemos si... Quizá... Nunca nos ha llegado un payaso de día. Yo digo que cerramos la puerta del cuarto... Y... Nos vayamos a dormir. Sí. Hay que... Hay que apresurarlo de... Lo de bloquear las puertas y ese pedo. Para estar más tranquilos. Bueno, chicos... Voy a dejar de grabar. Una vez más, gracias... A todos ustedes por estar siempre al pendiente de nosotros.